Ojo, gana la pelota Colme, viene la posición, ganando la posición, Colme engancha contra Montaño Y viene Colme, viene Colme, la va metiendo para Camiga, buena bola, buena bola para Camiga Margas Tirva, sí, está jugando, gol del Cucuta 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 Deportiva Jonathan Agudelo Jonathan Agudelo Pero con un pase magnífico Colme, Colme enganchó contra Montaño, lo dejó parado Primero le ganó la posición desde que le ganó la posición Jonathan sabía que Colme iba a meter el balón de encortada para Vásquez Que cayó en el área, metiendo un centro, buscando la línea de fondo Y apareció Agudelo, tirándose al piso de arremetida al área chica Empujando la pelota con la rodilla, venciendo al arquero Quirando Jugaba mejor el Unión Recién tuvo el Unión Magdalena El gol Pero ahora el que gana es el Cucuta Por la claridad de Colme Y el gol de Agudelo, Cucuta 1 El motilón se va arriba Cucuta 1, Unión Magdalena 0 Agudelo de arremetida al área chica Vuelve Cucuta 1, Unión Magdalena 0 Carrero clava al guayo, pelota arriba Peinó la pelota de Agudelo Arquedo para Ciristerra, se va para el gol Enfrentó al arquero Carrero, Ciristerra, gol 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 Calcuta Sinisterra, Sinisterra, Sinisterra A los 71 minutos de partido, Sinisterra Por fin, por fin decidió bien el Cucu Tanta vez con Sinisterra Quedó mano a mano enfrentó al arquero Cuando ya estaba mano a mano con Giraldo Le desniró contra el palo derecho El arquero se estiró, quería meter el manotazo Pero no pudo, y arriba el Cucuta Tiene el título, tiene el título del torneo de la B Tiene el título de la primera B colombiana Y el Cucuta está ascendido a la primera categoría del fútbol de Colombia Donde nunca debió bajar Cucuta con Carlos Sinisterra Marca el segundo gol del partido El segundo del botilón Cucuta Los dos tienen el blanquirro El rojinegro Cero tiene el ciclón bananero El jugador abando, toca al medio, pelota para Chica La van soltando en corto, maneja la pelota El equipo Cucuta deportivo se escucha alón en las tribunas El balón le va quedando para García García la va moviendo con su compañero Besaca Que es el jugador Carrero Carrero la va moviendo para García García con la pelota Viene moviendo la pelota otra vez García con el balón desde la parte de atrás Va clavando el guayo, el tiempo está cumplido El tiempo está cumplido Rodríguez Va tomando la pelota al ciclón bananero por la parte izquierda Va moviendo la pelota desde atrás en corta La va rebotando por afuera El jugador Ferreira Lo va entregando para Pereira, Pereira para Ferreira La mueven contra la parte izquierda La va entregando para JJ Montaño Avanza Montaño en cara, mano a mano Se abre Montaño, parte izquierda Levanta el balón, pega un hombre El árbitro del partido, lucha que el juego Termina, termina el compromiso Cúcuta campeón Cúcuta campeón del torneo Águila del torneo De la B colombiana El Cúcuta está en la A El Cúcuta está en la A Donde nunca debió salir De donde nunca debió irse Un equipo semifinalista de Copa Libertadores Con el técnico Bernal Hoy vuelve un histórico al fútbol de Colombia La primera división El Cúcuta, la A Lo mismo que el Unión Magdalena Dos plazas extraordinarias Dos plazas que convocan gente Dos plazas donde se vivirá gran fútbol Regresa el clásico del oriente colombiano Regresa el clásico de la costa atlántica Regresan dos grandes del fútbol colombiano Yo no me acuerdo de aquella época El semifinalista de Copa Libertadores En la gran época de Blas Pérez En la época de Rubén Darío Bustos Arriba Cúcuta es campeón El torneo Águila Ha ascendido a la primera división Cúcuta, la A Unión Magdalena, la auto histórico Se acaban trece años de sufrimiento Para el ciclón bananero Trece años del infierno de la B Hoy se va a la basura Y se inscribe una nueva página En la historia del Cúcuta Unión Magdalena en la primera división Y hoy Cúcuta Que de verdad, de verdad Fue doblemente glorioso ¡Gracias! ¡Gracias!